Qué partidas están jugando muchachos, siguen ampliando la ventaja Ha quedado bonito el gol Marito Es un centro más a la bolsa Mario de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador Es como para aplaudirlo Terminó marcando de cabeza Marito Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meter Me parece que es solo para maquillar el resultado A no ser que empiece el partido a cero, esto da lo por terminado Ha tenido un formidable partido y acá está el premio Qué gol que ha clavado, la puso arriba Lograron desacomodar, al contrario lo sorprendiera Y una vez que llega como escabeciador de viejos tiempos Y mirá, hasta la pelota parecía decirle Matame mi cabezazo Impresionante el gol que ha clavado Ah, hasta la madre Yo creo que por más que se hubiesen puesto los 11 Abajo del arco, ese pelota entraba lo mismo A esta distancia, si falla Fernando, hay que echarlo Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Le pegó con el corazón a esa pelota, un golazo Si esa pelota le llega a agarrar la cabeza, la tiro, se la arranca Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota Era tanta la distancia que era imposible que la metiera dentro de tres palos Y sin embargo fue adentro Para tirarse los pelos de la cabeza Mario no le puede dejar tanto espacio Gol, armó la pierna y le pegó un bombazo ¡Qué bestial mamita querida! ¡Qué zapatazo! La verdad que explicar gol de esta categoría es muy difícil ¡Gracias! ¡Gracias!